Conducir a excesiva velocidad continúa dejando víctimas mortales. El cadáver de Alex Antonio Hernández quedó atrapado entre las llantas de esta rastra, luego que el conductor, quien huyó del lugar, perdió el control del automotor en el kilómetro 5 de la carretera de Oro. Para recuperar el cuerpo, los socorristas de la Cruz Roja utilizaron equipo hidráulico. Otra escena de accidentes se registró en la hacienda La Carrera, en Usulután. Aquí, un motociclista chocó con una rastra, lo que le provocó la muerte al instante. Donde también murió otro motociclista fue en la carretera que conduce a Sonsonate. Siempre en el mismo sector, a la altura del desvío a Zacacoyo, un microbús y un camión impactaron de frente. El percance dejó a una persona con lesiones leves. San Salvador tampoco se libró de los accidentes. Anoche, un camión que tuvo desperfectos mecánicos colisionó con varios vehículos. Este hecho dejó siete lesionados, que fueron trasladados a un centro asistencial. Escuché que venía golpeando los carros que venían atrás del mío cuando llegamos al tráfico de aquí, que se forman antes de llegar al rondo de la integración. Y, pues bueno, el camión me alcanzó y, adelante de él, golpeó a otros carros y, pues, están todos los demás aquí. Venía, sí, a una gran velocidad, creo yo que sin frenos. Para evitar estas tragedias, las autoridades recomiendan a la población manejar siempre con precaución.